Hola, este es el programa Murfreesboro en Español traído para ustedes gracias al canal 3. Mi nombre es Joanna Gijón y a continuación les tengo unas notas y unas noticias de interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Murfreesboro. Los fuegos artificiales durante el 4 de julio son tan estadounidenses como es conocido el pastel de manzana. Pero, ¿sabía usted que más del doble número de incendios reportados el 4 de julio es más doble de cualquier otro día en el año? Dos de cinco de estos incendios son causados por los fuegos artificiales. La buena noticia es que usted puede disfrutar de sus vacaciones y de las festividades los fuegos artificiales con sólo unos simples consejos que les tenemos de seguridad a continuación. Fuegos artificiales de consumo incluyen bengalas y petardos. La punta de la bengala quema una temperatura de más de 1200 grados Fahrenheit. Es suficiente caliente para causar quemaduras de tercer grado, así que mantenga esto en mente. Tiene que proceder con cautela. Deje los fuegos artificiales para los profesionales. No utilice fuegos artificiales de consumo en su propia casa. La forma más segura de disfrutar de estos fuegos artificiales es de asistir a una exhibición pública realizada por profesionales entrenados. Después de los fuegos artificiales todos los niños no dejen que toquen nada de lo que queda de todos los fuegos artificiales que pueden aún estar activos y le puede causar mucho daño a sus pequeños. Cada 4 de julio miles de personas en su mayoría niños y adolescentes han sido lesionados durante estos fuegos artificiales de consumo. El riesgo de lesión por fuegos artificiales es más alta entre los niños de 5 a 14 años. Más de 80% de lesiones del 4 de julio terminan en las salas de emergencias que concluye por el uso de fuegos artificiales de consumidores. Así que con estos pocos consejos que les tenemos tengan mucho cuidado este 4 de julio en celebrar. Celebre todo lo que quiera pero acuérdense de seguir muchas reglas y todo con precaución para que no haya ninguna desgracia. ¿Puede pensar alguna mejor manera de pasar que el día de la celebración de los Estados Unidos que en la piscina? Nosotros tampoco. Ven a celebrar la maravilla de nuestro gran país y unas a todos nosotros van a nadar en la gran piscina del Bottle Beach. Tendremos música, juegos, diversión y de todo este día. Después de nadar estaremos listos para los espectaculares fuegos artificiales en el parque Magnite. Empieza a las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde con un costo de 4 dólares y 3 dólares por pequeños y mayores de edad. Esto es para la piscina y todos los juegos que tenemos. Luego tendremos la celebración bajo las estrellas. Traiga a toda su familia, amigos y a sus sillas de jardín o mantas y únase para todos nosotros para música, fuegos artificiales, refrescos para la compra y mucho más. Por favor deje sus mascotas, parrilladas, alcohol y fuegos artificiales incluyendo todos los pequeños de Bangala en todo esto en su casa y disfrute todo el show que lo tenemos disponible. Esto comienza desde las 5 de la tarde con el show de los juegos artificiales que se durará más o menos hasta las 9 y media de la noche o hasta cuando terminen los juegos artificiales en el parque de Magnite. Esto sería el 4 de julio y empieza desde las 10 hasta las 4 y media en las actividades de la piscina. De 5 a 8 hay juegos familiares y muchas actividades que es gratis. A las 7 y 15 van a chequear todo el sonido, estar presentados, listos para la presentación. De 7 y 50 a 8 es la bienvenida a las presentaciones, de 8 a 9 es lo que le llaman el color guard, que son los colores actuales y seguido por el himno nacional con una cantante y también la sinfonía. De 9 a 9 y 15 empieza todo el show gratuito de los fuegos artificiales, así que vengan todos ustedes a celebrar con nosotros el día 4 de julio. El festival también considerado de uno de los más famosos del verano, Yes Acerca, es el evento que se ha orientado para toda la familia. Esta celebración reúne a más de 40 mil personas durante un caluroso mezcla de música, danza y un estilo sureño. Los eventos incluyen actividades relativas al patrimonio para los niños, ética, concesiones al estilo del sur, de artesanías locales, la artesanía de mostración, de oficios históricos, la exposición de fotografías, cuentos y el show evangélico dominical. Es para todas las edades y esto sería el día 12, 13 y 14. Los viernes comienza a las 10 de la mañana y los sábados y domingos comienza a las 10 y todos los shows terminan a las 5 de la tarde, con un costo tan solo de 5 dólares por persona y los chiquitos menores de 12 años entran gratis. El día sábado también es gratuito a todo el público y está localizado en el Canardsburg Village, así que traiga a toda su familia a aprender un poquito de lo que hacían en el sur hace miles y miles de años atrás y a disfrutar todo esto con nosotros. Las escuelas del condado de Rutherford también tendrán nuevamente el programa de alimentación de verano. Ya empezó el día 3 de junio y terminara el 31 de julio. Las comidas serán proveídas para todos los niños menores de 18 años sin ningún costo y esto es el mismo para todos los pequeños sin discriminar de raza, color, origen nacional, sexo, edad, disabilidad. También los padres pueden participar y tener acceso a este servicio que les costará 2 dólares por cada comida. No habrá servicio el día jueves 4 de julio. Todos estaremos celebrando. Este programa fue fundado por el gobierno federal que provee cada año comida a los niños de las áreas pobres para asegurarse que todos estos pequeños reciban una nutrición apropiada mientras no están en las clases. Hay diferentes lugares que usted puede atender para recibir esta comida. Usted puede también chequear los horarios y lugares en el sitio de las escuelas de Rutherford y también le tengo algunas de estas locales aquí ahorita mismo y los tiempos. Las siguientes escuelas y los tiempos son los que tendrán lo siguiente. En Flores Common Community solo tendrían lo que es el lunch desde las 11 hasta las 12. Luego también Sitter Group Elementary tiene el desayuno de 7 y media a 8 y media y el lunch de 10 y media a las 12. La Verne High School tiene de 7 a 8 por el desayuno y el lunch de 11 a 12 y media. La Verne Middle también tiene de 7 a 8 y 15 el desayuno y el lunch de 10 y media a las 12. Roy Walton Elementary tiene de 7 a 8 y 15 el desayuno y de 10 y media a las 12 por el lunch. Y también tenemos Smyrna Elementary y también Middle ofrecen las dos de 7 y media a 8 y media para el desayuno y de las 10 y media hasta las 12 por el lunch. Hay algunas bastantes escuelas también que tienen todos estos lunch. Usted tiene que chequear en el website de la ciudad y ver todo acerca de esta información, que es un programa muy bueno para que sus niños mantengan su nutrición y buen alimento mientras no están en la escuela. Esto ha sido todo por ahora. Yo les agradezco una vez más por sintonizar Murfreesboro en español. Nos vemos aquí mañana en el mismo canal. Chao. Gracias.